Con Protopo puedes gestionar cualquier nube de puntos líder, de una manera rápida y precisa. Primero gracias a su potente sistema de generación del modelo digital mediante el método del cálculo de la inversa de la distancia ponderada, IDW siglas en inglés, que nos permite tener ficheros con hasta 4.000 millones de puntos en memoria, gestionándolos en tiempo real, y en segundo lugar con herramientas potentísimas que nos ayudan al diseño de la planimetría y altimetría de cualquier trabajo de una forma muy precisa. Aquí vemos cómo se crean las polilíneas que marcan la parte superior de una vía de tren sobre el fichero de visualización de Autodesk Recap, y con precisión milimétrica. Al mismo tiempo que te mueves por encima de la nube de puntos LIDAR MDP, visualizas perfiles transversales de la zona donde está el cursor en la dirección que quieras, cuya representación gráfica en perspectiva te da una idea muy clara de cuáles son los puntos arriba y abajo para definir bordillos, jardineras, cunetas, taludes, ejes, vías de tren, etc. Aquí vemos cómo se crean las polilíneas de rotura de un bordillo sobre el mismo fichero de visualización de Autodesk Recap, y gracias a la nube de puntos LIDAR MDP, que nos permite una aproximación exacta a la parte superior del mismo. Es como si en los 20 centímetros que ocupa el visor, o sea, la posición del cursor, tuvieras un eje en planta y los perfiles transversales sobre el mismo cada centímetro, pero en tiempo real, lo que te da una máxima precisión a la hora de dibujar todos los elementos de altimetría y planimetría necesarios para la creación de cualquier levantamiento topográfico. También es aplicable para el cálculo de volúmenes de los acopios en minas y canteras. No sólo tenemos herramientas que nos permiten la creación de la planimetría y altimetría sobre una nube de puntos LIDAR MDP, sino que hay herramientas para determinar las alturas de los elementos que hay en la misma, con precisión milimétrica, ya que en la zona del cursor podemos ver cuál es el punto más alto y más bajo de un área definida por el usuario. Encargándose el programa de etiquetarte cada uno de esos objetos con su altura correspondiente de forma automática.